Y llenando tu cuerpo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido Nostalgia por no verte ya Ya siempre el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque todas tus colos salvajes De tu sexo amor Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se esperan mis ganas por ti Hasta el sueño he querido Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos El pico lo guardé para ti Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se esperan mis ganas por ti Con sentimiento Tu querías mambo Votando chispa Doble contacto Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos El pico lo guardé para ti Ven, ven, devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Se esperan mis ganas por ti Y yo quiero que me devores Ven, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos El pico lo guardé para ti El pico lo guardé para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Se esperan mis ganas por ti Quiero que me demores Devorame